Ven, ay, por favor yo te lo pido Ay Jimmy, diga el fondo del amor, no te lo olvido Ahora que alguien, si quieren de mí se acuerde En este mundo, yo siquiera vivo Ahora que alguien, si quieren de mí se acuerde En este mundo, yo siquiera vivo Ahora que alguien, si quieren de mí se acuerde Y me ayudó a olvidar Mira que es fácil, ay, pero va a ser mi amor Por eso que te digo, ladrona Mira que es fácil, pero va a ser mi corazón Por eso que te digo, ladrona Mira que es fácil, pero va a ser mi corazón Mira que es fácil, pero va a ser mi corazón Alguien me pidió que me ayudó a olvidarte pa' mi Era que fácil, ay, me robaste mi amor Por eso es que te digo, padrona, era que fácil me robaste mi corazón Por eso es que te digo, ladronaza, era que fácil me robaste el corazón Por eso es que te digo, ladronaza, era que fácil me robaste el corazón